La coreografía es la número 249, de Nina Carino, de la Escuela IFA. Fuerte el aplauso. Mamá, no tengo tiempo para bailes. Eso ya lo haré después. No me voy a desperdiciar, eso no me va. Es tan lenta realidad y lo fácil que se nos da. Mas yo sé derecho a dónde voy, cerco poco a poco más y más. Y ya llegaré, ya llegaré. Piensan aquí que estoy loca y yo lo sé. Y es que mi camino es difícil, pero nada a mí me detendrá porque ya llegaré. Alguien dijo que los cuentos pueden ser realidad, pero el fin de ti depende si así sucederá. Hay que trabajar duro cada vez y lo demás vendrá después. Y dando lo que doy, habrá paso aquí voy. Y ya llegaré, ya llegaré. Todos querrán visitarnos ya, pero llegaré, ya llegaré. Hay dificultades siempre y en todos es igual. Pero en la montaña llegaré, ya llegaré, ya llegaré. Ya llegaré, ya llegaré, ya llegaré. Fuerte, fuerte el aplauso. Se va preparando la siguiente coreografía.